Vamos a echarle un vistazo al mundo porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que habrá severas consecuencias para Rusia si abandona la vía diplomática y del diálogo. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate sobre la presencia de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Mientras soldados ucranianos ensayan maniobras de supervivencia para tiempos de guerra en áreas limítrofes con Rusia y familias transfronterizas ven truncado su contacto por cuenta de la altísima tensión allí, la fricción geopolítica fue llevada a miles de kilómetros al recinto de Naciones Unidas, donde las partes se vieron cara a cara. Entendemos perfectamente el deseo estadounidense de avivar la histeria. El Consejo de Seguridad está siendo puesto en una posición extremadamente difícil. Esto es dañino para la propia Ucrania. Rusia fue increpada por Occidente al interpretar su presencia militar como un patrón de agresión y un mensaje de querer invadir Ucrania. Es crucial que este Consejo sopese el riesgo. Están siendo agresivos y que su comportamiento desestabiliza el mundo. La integridad territorial de Ucrania y una actitud activa y no de espectadores hacia los gestos dictados por Moscú, que con tropas en Bielorrusia, estados horas de Kiev, fue parte de lo discutido en el encuentro. Entre tanto, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, conversarán mañana telefónicamente cuando Washington y Londres preparan sanciones económicas contra Rusia.